En las primeras horas de este domingo se registró un fuerte accidente de tránsito sobre la 49 Avenida Sur. Producto del accidente, Armando Hernández de 32 años quedó atrapado entre los hierros de un microbus de la ruta 44. Venía despacio y cuando vi dos pasajeros me empecé a abriar, cuando quise detenerlo ya no lo pude detener, empezó a deslizar, deslizar, ya no lo pude detener. Luego de varios minutos, socorristas lograron quitar los hierros de las piernas de Hernández. Hay alguna posible fractura en las extremidades inferiores. ¿Qué tipo de equipo usaron ustedes? Bueno, utilizamos equipo hidráulico, acá trabajamos las tres instituciones en combinación, ¿verdad? O sea, trabajamos coordinados, ¿verdad? Para el bienestar del paciente, ¿verdad? De acuerdo con agentes policiales, este tipo de accidentes han sido recurrentes durante este fin de semana. Por el estado quizá en que estaba, que comienza el invierno, pues se da el hecho de que puede suceder un accidente de tránsito. Del 1 de enero al 23 de mayo de este año, se registraron 8.580 accidentes viales, en los cuales 492 personas fallecieron y casi 4.000 resultaron lesionadas. Con imágenes de Manuel Velázquez, este es un informe de Marcela Rivera.